Año tras año, una nueva fiesta de colectividades nos convoca con el fin de honrar y recordar a los pioneros y visionarios que marcaron el progreso de camino y bienestar. Aquella expresión de libertad que los inmigrantes hicieron realidad, se expresaba en un ferviente deseo desde hacía mucho tiempo, como un vínculo indestructible que uniría para siempre al pueblo argentino más allá de las diferencias. Ese es el camino ideal para seguir construyendo entre todos nuestra historia nacional. A partir de saber quiénes somos, cuál es nuestro legado cultural, nuestra memoria colectiva, podemos buscar nuestro destino como pueblo. Un camino para ello es recuperar nuestra historia, cantando la música, bailando sus danzas, vistiendo sus trajes y honrando su gastronomía. Que sea este un homenaje a todos los que llegaron para construir un futuro digno, con sacrificio, esfuerzo y trabajo, para que nos permita seguir soñando con una patria grande, justa, libre y soberana, pero apostando siempre a valores universales de solidaridad y amor al prójimo. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos, gracias Fernanda por la invitación y felicitaciones siempre por organizar esta fiesta que es tan importante para nosotros, porque hoy estamos celebrando un poco nuestras raíces, quiénes somos, cómo llegamos hasta acá, los valores, los principios que forjaron a los inmigrantes que vinieron a trabajar en estas tierras y que decidieron formar sus familias. Y en tiempos quizás tan delicados, sobre todo de nuestro país, tiempos muy difíciles, donde muchos jóvenes, siempre lo decimos, hoy eligen irse, al contrario de lo que han hecho sus abuelos, sus bisabuelos, qué importante que entre todos podamos seguir apostando por nuestros pueblos, por nuestras ciudades y trabajando en conjuntos. Y que esos valores, ese trabajo, ese esfuerzo y ese sacrificio que los llevó a venir a nuestro país y a estas tierras, sean hoy nuestro norte. Y que trabajemos todos juntos para seguir teniendo un gran futuro para todos nosotros y sobre todo también para las nuevas generaciones. Muchas gracias y felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. En nombre del Gobierno de San Carlos Centro queremos darles la bienvenida a todos quienes hoy están presentes en esta fiesta, en este lugar que para nosotros, para nuestra gestión, nos llena de una gran satisfacción y alegría que vuelva a ser sede de una fiesta emblemática. En este lugar, el Parque de las Colectividades, justamente se ha colocado ese nombre para que este sea el lugar donde se desarrolla esta fiesta cada vez que la tenemos aquí en nuestra ciudad de San Carlos Centro. Desde el municipio hemos puesto todo a disposición, junto con la Comisión Organizadora, para poder llevar adelante esta fiesta. En nombre de Fernanda, felicitar a todos y cada uno de los que integran la Comisión Organizadora. Y también destacar, creo que es muy importante que podamos hacerlo, a todos y a cada uno de los integrantes de las cinco colectividades que tenemos aquí en nuestra ciudad. Porque ellos vienen aquí desde hace mucho tiempo trabajando para que esta fiesta sea un éxito. Desde aquí arriba se ve un lleno total de todas las sillas que se han colocado y el trabajo que hacen ellos sirve para seguir forjando las raíces para que se siga esta fiesta teniendo ese valor. Destacar, felicitar nuevamente el trabajo de cada uno de ellos para que nuestros orígenes sigan estando presentes en todas y en cada una de nuestras acciones. Así que nuevamente, muchísimas gracias, a disfrutar de una gran noche y muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Un gusto poder compartir este momento. Gracias Fernanda por la invitación. Juan José, Víctor, Florencia, por poder compartir este momento. Simplemente pensaba, mientras sucedía cada uno de los actos, que esta es tierra de superación. Que tenemos que poner lo mejor de nosotros por todo lo que han hecho cada uno de los que vinieron a estas tierras. Que vinieron con muchos sueños, con muchas ganas de revertir una situación difícil que tenían en cada uno de sus lugares. Y fue posible. Y eso quedó demostrado porque superaron diferencias de lengua, diferencias de credo, diferencias de todo tipo. Y hoy se fortalecieron en cada una de las instituciones. En las cinco colectividades que hoy se representan aquí, pero en cada uno de los vecinos y vecinas. Yo los invito a seguir soñando, a seguir trabajando por una Argentina mejor, por una provincia mejor. Y creo que esta es una de las muestras más cabales. Cuando cada uno pone lo mejor de sí para avanzar y reflejar lo que fue nuestra historia, pero mirar al futuro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Voy a romper el protocolo. Voy a invitar a Juan José, a Florencia y a Víctor para hacer la entrega de la declaración de la Cámara de Senadores. Que fue votada por los 19 senadores a Fernanda. Para reflejar esto que estoy diciendo y que creo que es el camino. De trabajar juntos, poner el esfuerzo de cada una de nuestras comunidades por el bien de nuestros vecinos y vecinas. Con el aplauso de todos ustedes, cerramos de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.